Ahora sí, es oficial, Jürgen Damm es el nuevo atacante del Atlanta United y está hoy con nosotros en TYM Plus. Comencemos. ¡Ganale! Ya estamos aquí muchachos en otra edición de TYM Plus. Ana, hoy con el gusto de saludarte a ti, a toda la banda de titulares y más y de esta videoconferencia que vamos a hacer en estos momentos con el nuevo atacante del Atlanta United, de la Major League Soccer. ¡Fuerte el aplauso para recibir a nuestro amigo Jürgen Damm! ¿Cómo estás, Jürgen? Hola, hola. Todo muy bien. Gracias a Dios. Muy contento de estar aquí de nuevo con ustedes. Ya estoy acá frecuente en el programa, o sea que contento y bueno, ya que ande por allá también en Estados Unidos, pues ya podré también viajar y estar ahí presencial. Jürgen, la vez pasada que estábamos platicando intentamos sacarte la noticia y nunca nos dijiste. Entonces ahora queremos saber en qué momento decidís irte con el Atlanta United. Sabemos que tenías ofertas de otros equipos. ¿Qué te hizo elegir el Atlanta United? Sí, la verdad es que fue un proceso bastante largo, desde hace como cuatro o cinco meses que se dio el primer contacto. Mi representante tiene también muchos conectes en Estados Unidos, de hecho él vive en Miami. Entonces, bueno, me presentó la opción. Yo por lo que sé del equipo, por lo que he escuchado, por lo que he visto, se me hace un equipo muy importante, muy grande en Estados Unidos a nivel internacional. Hay una plantilla muy grande, muy importante y creo que todo ese tipo de cosas, de factores hicieron que me decidiera por el Atlanta. Y bueno, estoy muy contento, muy agradecido con la directiva, porque a pesar de la pandemia y la situación que estamos viviendo, hicieron un esfuerzo por traerme. Y nada, espero retribuirles esa confianza con buenas actuaciones, con buenos juegos y poder ser un jugador importante para el Atlanta y la MLS. Claro que sí, además de que tienes un gran técnico en el Atlanta United, que es Frank De Boer, que viene de sustituir a otro gran técnico, que es el Tata Martino, que ahora es el técnico de tu selección mexicana. Y Jürgen, la verdad que viendo la plantilla de este equipo, está impresionante, porque tenemos jugadores que ya quisiera cualquier equipo de la liga mexicana, como Joseph Martínez, que tanto hemos hablado de él. Pero el que yo quisiera para mis águilas de la América es Ezequiel Barco, que también te va a hacer una mancuerna espectacular contigo. Ahí se van a poner pases todo el tiempo filtrados, a ver este famoso. Y la verdad que hay jugadores de experiencia como el portero Brad Gussard, así que llegas a un excelente equipo, muy competitivo también. Sí, la verdad es que como bien dices, tiene una plantilla muy completa, muy balanceada en todas sus líneas. Entonces, Joseph Martínez ha sido un delantero muy importante en los últimos años para el Atlante y la Liga MLS, al igual que Barco, está Pity Martínez. Tiene muy buenos jugadores, la verdad es que es una plantilla muy fuerte, que frecuentemente está en las finales. Hace poco ganaron el campeonato con el Tata Martino, están en Conca Champions. Entonces, es un gran equipo, es una gran oportunidad en mi carrera. Con 27 años, obviamente, me encantaría explotar al 100% mi nivel, poder hacer las cosas de la mejor forma. Y creo que en esta nueva etapa, en esta nueva experiencia en mi carrera, va a ser muy bonito, muy buena. Y nada, un entrenador, como bien lo dices, Frank DeVore, que tiene mucha experiencia, al igual que el Tata, que conoce muy bien el fútbol, que le gusta jugar vertical a los espacios y todo ese tipo de cosas me van a beneficiar para poder desplegar mi mejor fútbol y, bueno, ser de ayuda para la institución. No, y qué bonito va a ser verte en ese estadio. O sea, cierto, muy lindo Monterrey y todo, con todo el respeto al volcán. Pero, o sea, el estadio del Atlanta United es, pero de los más lindos en la MLS y sin duda la afición es increíble. De, contame, cuando hablaste con el director técnico, con Frank DeVore, ¿en qué idioma le hablaste? ¿En alemán, en irlandés? En los tres, inglés, alemán y español hablamos. Habla bien español, la verdad. Habla muy bien inglés, por supuesto, y habla un poco alemán porque, bueno, obviamente, al ser holandés y estar cerca de Alemania, pues tiene también conocimiento de ese idioma. Entonces, tuvimos la oportunidad de platicar como 20 minutos, de conocerme mejor como persona, mi familia, yo también saber qué estilo de juego le gusta. Me comenta que juega con dos extremos bien abiertos. Eso, obviamente, para mí es muy importante, es muy benéfico porque, pues, es lo que me encanta a mí, jugar extremo bien abierto, ir al espacio siempre. Entonces, la verdad es que coincidimos en muchos puntos. Creo que eso va a ser muy importante, el que tenemos muchas cosas en común en el aspecto futbolístico y espero hacer clic con el equipo, con toda la gente y poder tener esa conexión importante que, bueno, uno necesita para estar bien en todos los ámbitos. Oye, Jürgen, la verdad que sí, porque el Atlanta United ya le ha complicado la vida a equipos como el América en los torneos de la Conca Champions y estos torneos entre ligas, ¿no?, de la MLS y la Liga Mexicana. Así que la próxima vez que juegues contra el América y ya estés en el Atlanta United, esa noche como que te va a doler el estómago y no creo que va a estar apto para enfrentar a Miguel Herrera y sus muchachos. Me voy a caer en Atlanta, yo creo. No, 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 la verdad es que sí, Atlanta se caracteriza por siempre estar en torneos internacionales. Ahora hace poco jugaron unos cuartos de final contra América y lamentablemente por el tema de la pandemia se suspendió en los cuartos de final en la Vuelta. Entonces, veremos si se reanuda, si se me permite jugar la Vuelta contra América, porque como ya estuve registrado con Tigres, no sé si al ser el mismo, el torneo del mismo año se pueda. Pero bueno, creo que sería un muy bonito enfrentamiento. América es uno de los grandes de México, tiene mucha historia y obviamente de enfrentarlo con una institución como Atlanta, pues sería especial. Ya ves, Jürgen, que el dueño del Atlanta United, que es el mismo dueño de los Falcons, es el dueño de Home Depot. Ya te dieron la tarjeta de descuento en Home Depot para que puedas... Espero que me la dé pronto. No, Javier, no, la verdad es que he tenido mucha comunicación con Darren, el presidente, pero bueno, con el dueño yo creo que él ya anda viendo negocios multimillonarios en otro lado, entonces, bueno, no más se tiene por... Sí, 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 entonces... Nos mandas las tarjetas de descuentos que te den a ti, nos las mandas. Ahí veo que les consigo, sí, un descuento, vayos. Yo sí voy a Home Depot como cualquier persona, brother. Yo también. Yo también, ahí compro mucho para mi casa. Jürgen, ¿y cuándo te vas a venir? Pues a mí el secretario de técnicos estuvo hablando conmigo un bastante tiempo, me dice que están haciendo lo mejor posible, con los mejores en ese rubro, y bueno, es difícil por lo que estamos viendo, pero están estimando que entre tres y tres semanas y media se pueda para finales de julio ya poder estar allá entrenando. Obviamente el equipo seguiría en Orlando por el tema del torneo, pero yo voy a poder estar entrenando con las categorías que estén ahí, agarrando el ritmo del juego, porque no es lo mismo estar entrenando por tu cuenta, haciendo aeróbico que con balón, tiro a gol, reducido, espacios, tipo esas cosas. Entonces, pues, entre más rápido me pueda presentar mejor para llegar mejor futbolísticamente. Oye, Jürgen, Ana, se me está ocurriendo algo. Como ya somos amigos, ya tenemos contacto directo, comunicación rápida vía Jürgen, titulares y más, yo creo que estamos para hacer un TikTok en conjunto con Jürgen Damm. Que nos incorpores en uno de tus famosos TikToks de alguna manera en la prensa de Estados Unidos recibiéndote o cualquier cosa. Yo creo que hay que producirlo y lo lanzamos y ganamos muchos premios. Estaría bien, hay que pensar algo, como yo siempre le he dicho, tiene que ser espontáneo, no forzarlo. Entonces, voy a pensar algo interesante y sí hacemos algo para la llegada allá a Atlanta. Y ya te mandaron, mientras vienes, ya te mandaron algo que puedas ir trabajando desde tu casa, Jürgen. Se cortó un poco, ¿va? Ya te mandaron algo. Perdón, se cortó un poco. Sí, ¿nos escuchás? Sí, ya te escuché bien. Ok, ya mientras venís acá y te unís al equipo y todo, ¿te han mandado algo con lo que puedas estar trabajando mientras tanto para estar en forma y todo? Sí, claro. Bueno, de hecho, pues yo tengo un preparador físico personal acá en Guadalajara y Ryan, que es el preparador físico principal del Atlanta United, me envió un trabajo personalizado para poder llegar mucho mejor. Entonces, yo se lo pasé a la persona con la que estoy trabajando acá, me lo implementó en el que ya teníamos. Y nada, pues tratar de hacerlo lo mejor posible, ser muy autocrítico, ser muy profesional en ese aspecto, porque dices, no, pues nadie te está viendo. Pero uno tiene que ser muy profesional en ese aspecto porque, bueno, ya van para que es abril, mayo, junio, julio, casi cuatro meses sin jugar un partido. Y obviamente me va a pesar, va a ser complicado regresar a esa regularidad, pero bueno, pues pasó esta situación del COVID y ni modo. Oye, Jürgen, hemos estado viendo que la MLS va a estar muy cerrada porque va a ser todo en un mes, literalmente. Pero cuando regrese más o menos toda la normalidad y los equipos y los jugadores ya estén completos, imagínate, ahora no está Lefty Dallas, ahora tampoco Nashville por los contagios. Cuando ya sea todo un poquito más normal, va a ser muy interesante porque ya ustedes van a poder estar más encanchados ya con un ritmo de juego. Y ahí es donde va a venir lo bueno, porque vamos a empezar a ver cómo empiezan a destacar jugadores de la talla de Carlos Vela, de Chicharito, de Pizarro, de Alan Pulido, por supuesto tú ya con el Atlanta United y todo eso. Y ahora sí el Tata Martino va a tener mucho trabajo porque va a decir, los que estén en Europa, los que tengo en México, los que tengo en la MLS, y eso va a ser muy bueno para la selección mexicana de cara a las eliminatorias y por supuesto pensando en que llegues a Qatar 2022, ¿no? Sí, la verdad es que como bien dices, creo que el Tata Martino va a tener muchas opciones donde elegir. Obviamente hay que en lo personal mantenerme en buen nivel, haciendo las cosas bien. Él conoce perfectamente al equipo de Atlanta, conoce a Carlos, a Darren, le pueden pasar informes muy frecuentemente. Entonces eso va a ser muy positivo para mí. Obviamente al conocer la MLS y el Atlanta conoce mucho lo que es los demás equipos. Tiene a Pizarro, a Pulido, al Chichar o Vela y obviamente la legión en Europa que es muy importante, que está Herrera, el Chucky, Guardado, Lainez. Entonces creo que hay una muy buena camada, hay una muy buena proyección para el Mundial. Creo que siempre nos quedamos con el tema del cuarto o quinto partido. Yo creo que estamos para más. Creo que hay nivel futbolístico, hay nivel humano también para poder pensar en algo más importante. Y nada, va a estar muy fuerte en la competencia porque en la zona de la delantera creo que es donde más jugadores hay y pues solamente puedes llevar uno o dos por posición. Entonces pues veremos, ¿no? Es una ilusión que tengo. Tengo que trabajar mucho, hacer las cosas bien, pero tengo mucha... Y no nos queda, Jürgen, porque estamos teniendo otra vez problemas con el Internet, pero no nos queda más que decirte... Está andando la llamada de mi mamá, entonces la rechazo. ¡Ay! Bueno, felicitanos a tu mamá. ¡Feliz cumpleaños, señora! ¡Feliz cumpleaños, de verdad! Y no nos queda más que decirte muchísimas gracias y muchas felicidades. Te deseamos todo lo mejor y aquí ya sabes, somos tus amigos y esta es tu casa. Muchísimas gracias, Jürgen. No, muchas gracias a ustedes y bueno, gracias por el apoyo y pronto nos vemos por allá, si Dios quiere. Saludos. Besos. Eso, claro que sí. Fuerte el aplauso para Jürgen. Da mucha suerte, muchas bendiciones con el Atlanta United y por supuesto lo seguirán viendo aquí en Titulares y Más. Ya nos vamos, Ana Yurkowski, ya nos vamos, Banda de Titulares y Más, nos vemos la próxima edición por el teléfono. ¡Ahí se ven! ¡Bye! Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.